Durante siglos, los humanos han mirado a las estrellas, preguntándose qué vida podría haber más allá de la atmósfera. Pero incluso aquí en la Tierra, algunas criaturas son tan extrañas, únicas o francamente aterradoras, que se verían más en su casa en Marte. Desde lindos bichitos con asombrosas habilidades, hasta monstruos espeluznantes en el fondo del océano, echemos un vistazo a algunas criaturas que están completamente fuera de este mundo. PLANTAS CAMINANTES La oveja de hoja es una babosa de mar con un corte de pelo Pongrock, una cara imposiblemente linda y un poder de la era espacial que te dejará boque abierto. Esta criatura, parecida a un Pokémon de tipo planta, pasa su tiempo arrastrándose por el océano, pastando en campos de algas, solo que cuando muerde la vegetación también absorbe su clorofila, un componente que permite que las plantas hagan la fotosíntesis. En lugar de lana, la espalda de la oveja marina está cubierta de apéndices parecidos a hojas llamadas cerata, y funcionan como si fueran reales. Al almacenar clorofila permiten que los nutrientes y la energía se absorban de la luz solar, como un panel solar en movimiento, convirtiendo a las ovejas marinas en un híbrido planta-animal. Cuando tomo el sol, todo lo que obtengo son quemaduras. La rara habilidad de la oveja marina para realizar la fotosíntesis la convierte en un cruce increíblemente inusual entre una planta y un animal, y junto con su apariencia lo convierte en el tipo de criatura que esperarías encontrar en otro planeta. Pez telescopio Lo creas o no, esta no es una foto mía un lunes por la mañana. Este es un pez telescopio, el depredador más aterrador de las profundidades marinas. El pez parece un científico alienígena loco, y puedes imaginarlo volando a través del sistema solar en un ovni. El pez telescopio recibe su nombre de los ojos tubulares que sobresalen de su cabeza. Su forma única le da al pez una visión poderosa que es hipersensible a la luz. A pesar de nadar hasta 3 kilómetros de profundidad, el pez telescopio de 17 centímetros de largo puede detectar pequeñas cantidades de luz provenientes de la superficie del océano. Como resultado, el pez telescopio caza flotando verticalmente a través del océano y mirando hacia arriba, lo que le permite ver las siluetas de sus presas mientras nadan sobre él. Si la caza tiene éxito, la mandíbula única del pez telescopio le permite tragar presas más grandes que todo su cuerpo, gracias a un gran estómago expansible. Si bien los ojos de este pez de aspecto alienígena pueden no ser más grande que su barriga, ciertamente están bastante cerca. Gusano polinoide gigante Mira a esta criatura dorada flotando en el agua como un bolso de diseño. Sus escamas parecen suaves, de oro de 24 gilates, y es un recordatorio de lo hermosa que puede ser realmente la vida en la Tierra. Es decir, hasta que te acercas a morder. Es verdaderamente horrible. Este es el gusano polinoide gigante, y la parte que parece la cabeza de la criatura es en realidad una garganta retráctil que generalmente está doblada en su cuerpo. Las tácticas de caza de este gusano parecen sacadas directamente de una película de terror de ciencia ficción. Un pequeño y curioso animal nada hasta un hermoso extraterrestre dorado para verlo, pero cuando se acerca demasiado, la garganta del gusano escamoso estalla hacia ellos, destrozándolos con sus dientes afilados como navajas. Este gusano es el mule de la naturaleza, fiesta en la parte de atrás, malvados engendros del diablo enfrente. Afortunadamente, los gusanos solo se encuentran en aguas antárticas, y son bastante raros, lo que significa que no sabemos mucho sobre sus hábitos de reproducción o lo que comen. ¿Qué es lo que supongo? ¿Almas y cachorros? Alienígenas de las profundidades Hace mucho tiempo, en una galaxia conocida como la Vía Láctea, una cueva cerca de Mangalia, Rumania, fue sellada por el desplazamiento de la corteza terrestre, atrapando una pequeña sociedad de animales durante 5.5 millones de años. En 1986, un equipo de trabajadores de la construcción perforó accidentalmente este lugar, ahora conocido como la Cueva de Móvil, y descubrió un pequeño espacio de gases tóxicos mortales, calor intenso y 33 especies de animales completamente nuevas. Las criaturas se habían instalado en un lugar bastante poco hogareño, evolucionando para sobrevivir a condiciones extremas de la cueva durante millones de años. Esto significa que evolucionaron en un mundo completamente diferente al resto de la vida en la Tierra. En la Cueva de Móvil, algunas de las criaturas son transparentes, y la mayoría de ellas están completamente ciegas. Sus ojos desaparecieron durante millones de años, a medida que desarrollaron antenas y brazos más largos para sentir su camino en la oscuridad total. Móvil está llena en gran parte de agua sulfúrica, pero la mayoría de estos insectos prosperan en pequeñas bolsas de aire que aparecen en las paredes y el techo de la cueva. El aire en estas bolsas está compuesto de cantidades generalmente mortales de dióxido de carbono, metano, sulfuro de hidrógeno y amoníaco, y es solo un 10% de oxígeno, la mitad del nivel de oxígeno en la superficie de la Tierra. Sin embargo, los pequeños insectos resistentes han evolucionado para sobrevivir en estas condiciones, capaces de nadar, gatear y saltar a pesar del aire tóxico de la cueva. De hecho, el azufre y el metano presentes en la cueva son fundamentales para la cadena alimentaria. Las bacterias y los hongos se alimentan de esos productos químicos que a su vez alimentan a los ocupantes herbívoros de la cueva, quienes luego alimentan a los depredadores de la cueva. Algunos científicos creen que la cueva de Móvil podría revelar los secretos de la vida extraterrestre en otras partes del universo, permitiéndonos comprender cómo las criaturas pueden prosperar en lugares que generalmente se consideran desolados. Las imágenes térmicas han demostrado que hay redes de cuevas en la luna titán de Saturno, por ejemplo. Y si partes de estas cuevas están aisladas y protegidas de las duras condiciones en la superficie de la luna, la vida extraterrestre podría haber evolucionado. Siempre pensé que los extraterrestres serían de alta tecnología y futuristas, no hombres de las cavernas literales, pero tomaré lo que pueda conseguir. Plop. Cuando era niño, todos mis maestros solían llamarme de cerebrado, pero tal vez eso no sea tan malo. Caso en cuestión, firase un polycephalum, un tipo de momus y laquinoso que a pesar de no tener ojos, oídos ni cerebro, exhibe la posición de la memoria, resuelve problemas matemáticos básicos y navega por laberintos. Es bastante impresionante para una criatura sin cerebro. ¡Toma eso, profesor Elvira! En un experimento, científicos japoneses de la Universidad de Hokkaido recrearon un mapa de Japón en una placa de Petri, colocando copos de comida en ciertas posiciones para representar a Tokio y las ciudades circundantes. A las pocas horas de haber sido colocado en el plato, este moho compuesto por miles de diminutos organismos parecidos a amebas, que trabajan juntos como una sola unidad, envió tentáculos de baba hacia la comida, recreando casi a la perfección las rutas de las líneas de tren de Japón en el proceso. Descubrir la forma más eficiente de conectar estas ciudades llevó a los ingenieros humanos durante más de un siglo. Pero este moho resolvió el problema en poco más de un día. El hecho de que el moho musilaginoso pueda resolver problemas y almacenar información básica sin neuronas ni cerebro ha dejado perplejos a los científicos de todo el mundo, demostrando lo poco que sabemos sobre la vida en nuestro propio planeta. Si algún día nos encontramos con extraterrestres, es posible que no sean necesariamente humanoides con cerebros gigantes. Podrían tener un tipo de inteligencia totalmente alienígena que ni siquiera podemos imaginar, como los blobs. Con eso en mente, estaré un poco menos molesto si esa lechuga mohosa en la parte de atrás de mi nevera alguna vez comienza a hablarme. Piurachilensis Si los extraterrestres realmente viven en la Tierra, entonces se han disfrazado bastante bien, y ninguna criatura está mejor disfrazada que la Piurachilensis. De un vistazo, la Piura parece una gran roca, hasta que la cortas y revela su interior carnoso y rojo. Las imágenes de las Piuras parecen totalmente extrañas, y la idea de una roca con órganos es absolutamente territorio de terror de ciencia ficción. Es una de las únicas rocas que vive y no se llama Dwayne Johnson, pero desafortunadamente, Piura es todo un rock and roll. Perteneciente a una clase de animales inmóviles llamados asidias. La capa exterior de la Piura se conoce como su túnica, un material similar a la celulosa que forma un exoesqueleto, protegiendo a la criatura mientras se adhiere a una roca y se alimenta, succionando agua de mar y filtrando las hayas y microorganismos para comer en la cena. Pero si la Piurachilensis son extraterrestres encubiertos, no están haciendo un gran trabajo. En Chile, su interior se come como un manjar, e incluso algunas personas usan la carne de la roca como afrodisiaco. Es una frase que nunca pensé que tendría que decir. Osos espaciales Todo el mundo ama a un superhéroe, y nuestra próxima criatura es un animal con algunos superpoderes de la vida real. Puede que los tardígrados no lleven capa ni spandex, pero estas criaturas son prácticamente invencibles. Con un milímetro de largo, estas criaturas pueden no parecer tan duras, pero pueden sobrevivir a temperaturas que van desde los 148 grados hasta menos 271 grados Celsius. Si un tardígrado está completamente deshidratado, se encogerá en una pequeña bola, llevando a cabo un proceso llamado vitrificación, que convierte temporalmente el líquido de sus células en vidrio. Se sabe que los tardígrados sobreviven en este estado durante más de 10 años, y si se vuelven a introducir en el agua décadas más tarde, volverán a la vida como un somimicroscópico y sus células volverán a la normalidad. Todo eso es genial, pero ¿qué los hace tan alienígenas? Bueno, pueden sobrevivir en el espacio. En 2007, una misión espacial rusa llevó a algunos tardígrados deshidratados a la órbita de la Tierra, y los expusieron al duro vacío del espacio exterior durante 10 días. Los tardígrados se enfrentaron a temperaturas de menos 270 grados Celsius, y a un vacío que mataría a un humano en cuestión de segundos. A pesar de todo esto, una hora después de haber sido traídos de regreso a la Tierra y rehidratados, los tardígrados se apresuraban como si nada hubiera pasado, convirtiéndolos en las únicas criaturas conocidas capaces de sobrevivir en el espacio exterior. Esto no fue único. En 2019, una nave espacial israelí no tripulada que transportaba tardígrados se estrelló en la luna después de una falla total de su motor principal. Algunos experimentos han demostrado que los tardígrados probablemente no habrían sobrevivido al impacto, pero el cofundador de la Organización Espacial Israelí insistió en que todavía están vivos, lo que significa que un pequeño grupo de osos lunares podría estar arrastrándose por allí. Si ese es el caso, entonces estos tardígrados realmente son extraterrestres, convirtiéndose en las primeras criaturas conocidas que viven fuera del planeta. Alienígenas antiguos Lo creas o no, estas cosas no son accesorios baratos de una película de ciencia ficción. Estos son fósiles crinoideos, una criatura antigua que nadó alrededor de 300 millones de años antes que los dinosaurios. Sus cabezas bulbosas y sus tentáculos enroscados son aterradores de ver, y los fósiles se han utilizado como inspiración para criaturas en películas, como los sentinelas en Matrix y los facehuggers en Alien. Los fósiles crinoideos son tan antiguos que los científicos ni siquiera están seguros de dónde evolucionaron las criaturas. A juzgar por su apariencia, me gustaría decir que la respuesta está en las estrellas, y sus ancestros se parecían a esto. Pero por supuesto, eso es pura especulación de mi parte. Sin embargo, los descendientes de los crinoideos todavía nadan hoy en día, mostrándonos cómo se verían realmente los antiguos crinoideos y cómo se movían por el océano. Si estos amigos emplumados hacen que los fósiles crinoideos parezcan menos aterradores, recuerda que el fósil crinoideo más grande jamás encontrado tenía 39 metros de largo. Y pensé que los océanos actuales eran lo suficientemente aterradores. E.T. el terrestre extinto Si bien las criaturas que viven en la Tierra hoy en día pueden ser bastante extrañas, como acabamos de ver con algunos crinoideos, no son nada en comparación con las criaturas del pasado antiguo. Los mares del pasado estaban ocupados por criaturas verdaderamente alienígenas, como este Terataspis tribolite, insectos gigantes con espaldas cubiertas de espinas, antenas serpenteantes y cuerpos de 68 centímetros de largo. Afortunadamente la criatura en esta imagen es solo un modelo, pero estos monstruos realmente existieron. Arrastrándose por el fondo del océano hace 397 millones de años, en 2016 la NASA publicó un nuevo conjunto de imágenes de Marte, y los teóricos de la conspiración vieron un par de rocas en el fondo que, según su teoría, eran fósiles de Terataspis. La evidencia borrosa es bastante poco convincente, pero muestra que cuando encuentras una criatura tan extraña como esta, las ventas de algunas personas se dirigen directamente a las estrellas. Incluso más extraño que el trilobite es la alucigenia, un increíble y antiguo gusano marino, luciendo tentáculos en el cuello, espinas puntiagudas y una tonelada de dientes en todos los lugares equivocados. No te asustes demasiado porque estos pequeños solo tenían un centímetro de largo. Cuando los científicos encontraron por primera vez fósiles de alucigenia en la década de 1970, ni siquiera pudieron determinar en cómo se desplazaba la alucigenia o dónde estaba su cara. Después de buscar en los fósiles durante décadas, comenzaron a comprender el loco mundo de la alucigenia, lo que llevó animaciones y dibujos que muestran cuán alienígena era realmente esta criatura. ¿En cuanto a sus tentáculos en el cuello? Los científicos aún no están seguros de lo que hicieron, pero creo que podrían usarse para sacar algunos movimientos de baile bastante increíbles. Es posible que los científicos hayan descifrado el código de la alucigenia, pero algunos fósiles son tan extraños que siguen siendo un misterio, como el monstruo de Tully, descubierto por el coleccionista de fósiles Francis Tully, por ejemplo. A pesar de que se han descubierto más de 100 fósiles del monstruo de Tully desde 1958, los científicos aún no saben si la criatura era un tipo gusano, molusco, anguila o pez. Lo que sí sabemos es que era una criatura marina que vivió hace 300 millones de años y era realmente extraña. Sus ojos estaban unidos a tallos que sobresalían de la parte superior de su cuerpo de 35 centímetros de largo, y su boca estaba al final de un cuello largo y estirado listo para agarrar a su presa. Nadie sabe con certeza de qué evolucionó o en qué evolucionó, y el misterio que rodea al monstruo de Tully ha llevado a una ola de teorías de conspiración. Algunas personas piensan que es una criatura alienígena, otros piensan que es un antepasado del monstruo del lago Ness. No estoy convencido de que esta cosa no sea una moto de agua extraterrestre. Un remanente de las vacaciones de primavera intergalácticas hace 500 millones de años. Hazme saber tus teorías abajo en los comentarios. Pulpo tinta asombroso. Para algunas personas la idea de que los extraterrestres viven actualmente en la Tierra es ridícula, pero eso no significa necesariamente que nunca hayan visitado el planeta. Prepárate para ponerte tus sombreros de aluminio, porque según un equipo de 33 investigadores, los pulpos son extraterrestres que fueron traídos a la Tierra por meteoritos. En un artículo publicado en la revista científica Progreso en Biofísica y Biología Molecular, un grupo de científicos argumenta que hace 540 millones de años la Tierra fue golpeada por un cometa que transportaba huevos de pulpo fertilizados de otro mundo o un virus alienígena que infectó a un grupo de calamares primitivos, lo que provocó que mutaran y evolucionaran hasta convertirse en el pulpo moderno. Estas afirmaciones pueden parecer una locura, hasta que miras todas las cosas geniales que pueden hacer los pulpos. Pueden camuflarse, rociar tinta, caber a través de pequeños espacios y volver a crecer las extremidades perdidas. El océano está lleno de 289 especies de pulpos, y algunos de ellos son súper inteligentes, conocidos por resolver acertijos complejos y desenroscar tapas de contenedores para acceder a alimentos. Los científicos detrás del artículo afirman que estas adaptaciones aparentemente evolucionaron muy repentinamente, y los ancestros de los pulpos no muestran signos de tener ninguno de estos rasgos. Entonces, quizás un monstruo calamar alienígena montado en un asteroide es responsable de los pulpos y los crinoideos? Esos tipos espeluznantes realmente se movieron si es así. Desafortunadamente, el controvertido artículo recibió muy pocos seguidores de la comunidad científica en general, dado que era casi puramente teoría, sin evidencia real para respaldar las afirmaciones de pulpos extraterrestres. Dicho esto, considerando que los huevos de pulpo se ven así, en todo caso, necesitaría un artículo científico para convencerme de que esto no es un extraterrestre. INVASORES DE BOCA Con todos los secuestros, invasiones e impostores que reemplazan cuerpos, los extraterrestres en la cultura pop no siempre vienen en paz. Por suerte, estos terroríficos tipos de monstruos son solo obras de ciencia ficción, ¿verdad? Pues no. Conoce a la Simothi Exigua, una invasora de cuerpos de la vida real también conocida como el crustáceo come lenguas. Pero el crustáceo no solo come lenguas, es mucho peor que eso. Se alimenta de los peces, entrando en sus cuerpos a través de las branquias y cortando el suministro de sangre a sus lenguas, haciendo que se pudran y se caigan. Luego el parásito reemplaza la lengua, vive adentro de la boca del pez y actúa como prótesis viva completamente funcional. Esto permite que el pez siga viviendo, nadando y buscando comida mientras bebe su sangre o mucosidad. Cuando su pez muere, estos pequeños ocupantes ilegales simplemente se arrastran y buscan en el océano un nuevo huésped para vivir. Apuesto a que su pez preferido es un atún nuevo. Ocho dormitorios, cuatro baños y un jacuzzi en el patio trasero. Tenóforos Cuando viajas al fondo del océano comienza a parecerse más al espacio profundo que a las profundidades del mar. Con criaturas como el calamar enope de orejas afiladas, que vive a 914 metros por debajo de las olas, no es difícil ver a lo que me refiero. Pero algunas de las criaturas de aguas profundas más alucinantes de todas son los tenóforos, misteriosos invertebrados que viven hasta 7 kilómetros debajo de la superficie. Hay más de 100 especies conocidas de tenóforos, y cada una es tan extraña como la siguiente. Pueden ser de color rojo oscuro, translúcidos o de un azul deslumbrante, pero casi todos están cubiertos de lo que parecen luces multicolores parpadeantes como ovnis o teclados para juegos. Los tenóforos han estado nadando durante al menos 500 millones de años, pero tienen habilidades de la era espacial. Una cámara de aguas profundas captó estas imágenes a más de 914 metros por debajo del océano Índico. Esta forma simétrica puede parecer una nave espacial, pero en realidad es un tipo increíblemente raro de tenóforo pigmentado en negro con la capacidad de cambiar su forma en segundos, transformándose en una figura fantasmal con conjuntos de luces de colores que parecen parpadear. La capacidad de esta criatura para cambiar de forma es única entre los tenóforos, y los científicos teorizan que usa la capacidad de alimentarse atrapando presas en su cuerpo similar a una manta, o posiblemente para asustar a los depredadores. A pesar de su apariencia, este gel en realidad no está cubierto por un conjunto de LED de arcoiris. Casi todos los tenóforos están cubiertos de pelos microscópicos llamados cilios, que usan para remar en el agua. A medida que la luz pasa a través de los cilios actúan como prismas, separando la luz en longitudes de onda de color separadas, dando la apariencia de luces de colores individuales. Tan increíble como se ve todo bajo el agua, si un tenóforo termina alguna vez en tierra firme, pierde su apariencia misteriosa debido a la presión mucho más baja en comparación con la que está acostumbrada en las profundidades del mar, luciendo más como un gran charco de alcohol en gel. Pero al menos parece menos probable que ese charco de baba quiera probarte en su nave espacial. Mantis marinas ¿Qué obtienes cuando cruzas los ojos de un extraterrestre, la cara de un camarón y los puños de Mike Tyson? El camarón mantis. Ah no, este camarón mantis. Pues aquí vamos. Los humanos solo tienen tres fotorreceptores de color en sus ojos, mientras que los camarones mantis tienen 16, lo que significa que pueden diferenciar los colores a un nivel que ni siquiera podemos imaginar. Sus ojos son con mucho la estructura visual más compleja jamás descubierta en la Tierra, incluso capaz de detectar luz ultravioleta y luz polarizada. Con la capacidad de ver formas de luz que son invisibles para el ojo humano, las mantis marinas presentan una posibilidad intrigante. Con esto podría haber vida extraterrestre por ahí, o incluso en nuestro planeta, que existe dentro de las frecuencias de luz o incluso tipos de materia, que nuestros sentidos limitados son totalmente incapaces de percibir. Incluso podría haber un extraterrestre invisible sentado a tu lado en este momento. Si la idea te asusta, puede que sea el momento de aprender el otro increíble talento de la mantis marina. A pesar de tener solo 15 centímetros de largo, pueden usar sus garras en forma de garrote para golpear a su presa con la misma velocidad que un rifle calibre 22, disparando golpes a más de 80 kilómetros por hora. Los pescadores llaman cariñosamente a las mantis marinas rompepulgares, y el gancho de la criatura es tan poderoso que vaporiza el agua a su alrededor, lo que da como resultado burbujas supercalientes que se acercan a la temperatura de la superficie del sol. Entonces, para protegerte contra los alienígenas invisibles, flota como una mariposa y golpea como una mantis marina. Mantis Mantengamos el tren mantis en marcha, pasando al homónimo de la mantis marina a la mantis religiosa. En los años 90 hubo sin duda cuestionables informes de personas secuestradas por mantis alienígenas. Mantis de 2 metros de altura que podrían cambiar de forma, usando tecnología alienígena en sus ovnis para parecer más humanos y encajar en su entorno. Como eran los 90, lo único que realmente necesitaban para encajar eran unas bragas. Pero de manera similar, en partes del sur de África, el pueblo San, cuenta mitos antiguos sobre un dios embaucador llamado Legen, una mantis religiosa que podía transformar al pueblo de San e imitar a otros animales. Un pequeño grupo de teóricos de la conspiración cree que estos mitos son avistamientos reales de los mismos mantis alienígenas, teorizando que estas criaturas se han aprovechado de los humanos durante siglos. Obviamente la idea de que las mantis pertenecen a una raza extraterrestre que cambia de forma es bastante loca, pero los orígenes de las historias se vuelven un poco más comprensibles cuando observas algunas de las mantis reales que viven en la Tierra. Por ejemplo, la mantis orquídea, una criatura de color rosa brillante que imita a una flor y atrae a los insectos herbívoros y polinizadores hacia ella antes de atacar. La mantis orquídea puede ser demasiado bonita para un señor supremo alienígena malvado, pero echa un vistazo a la empuza fasciata, una especie que tiene extensiones de corona altas e imponentes, lo que las hace parecer extra extraterrestre. Su delgado cuerpo verde y sus apéndices morados se parecen a una planta con flores, y es fácil ver cómo las culturas y religiones antiguas podían adorar a estos maestros del disfraz como cambia formas. Para la mayoría de nosotros, estas mantis prueban las maravillas de la evolución, pero para los teóricos de la conspiración, son solo prueba de que los mantis alienígenas ya se han infiltrado en la tierra, disfrazando a sus primos pequeños como plantas y flores para espiarnos, reuniendo información sobre la raza humana hasta que llegue el momento de atacar. Noodle Hop Hop Lo creas o no, esta próxima criatura no es un extraterrestre de Star Wars, una rata de un universo paralelo o el ganador de un concurso de rediseño del ratón. Este es un gerbo, una criatura real que es 60% cola, 40% pierna y 100% ridículo. El pueblo casajo del norte de China llama al gerbo Noodle Hop Hop, y es fácil ver por qué. Puede parecer una patata con zancos, pero las patas largas y elásticas del gerbo les permiten huir de los depredadores a una velocidad de hasta 24 kilómetros por hora y saltar evasivamente 3 metros en el aire, con un poco de práctica. Si pueden saltar tan alto en la tierra, imagínate lo alto que podrían llegar en gravedad cero. Calamares Big Fin Antes de que empezáramos a mirar las estrellas, la gente estaba aterrorizada por los misterios que yacían debajo del océano. Las historias de monstruos marinos han ocupado a la humanidad durante siglos, y en 2007 un equipo de científicos capturó algunas imágenes de un ejemplo de la vida real. Este monstruo es un calamar Big Fin, nadando 2 kilómetros debajo del Golfo de México. Sus tentáculos miden 7 metros de largo, se extienden a los costados del calamar antes de caer en ángulo recto hacia las profundidades, balanceándose como cuerdas de marionetas demoníacas. Los científicos creen que el calamar podría arrastrar estos tentáculos a través de las profundidades, agarrando cualquier organismo comestible que encuentre y jalándolo hacia sus mandíbulas. Es como la máquina de garras en la sala de juegos, aunque algo me dice que un Big Fin rara vez suelta a su presa. Los avistamientos de la criatura son increíblemente raros, pero cuando un submarino ocasionalmente lo ve en el fondo del océano, rodeado de partículas que brillan como estrellas, el calamar Big Fin realmente parece un monstruo alienígena flotando a través del cosmos. Entonces, ¿cuál de estas criaturas alienígenas crees que es más probable que provenga del espacio exterior? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.